¡Márame si quieres, llegué a un final! Claro, no tiene influencias en las altas esferas, seguramente tomó la decisión. Marisa va a apagar con lágrimas de sangre el haber destruido mi matrimonio. La cosa es, ¿le vas a ayudar o no, polaco? ¿Qué gano yo con eso? Sí, se puede saber. Ya me dijeron que Marisa y el tal Christopher Parker están causando broncas con la gente del barrio. Yo estoy seguro que te convendría sacarte una enemiga de encima, ¿no? ¿Y qué tienes, pensar? ¿Qué planeas para vengarte? Pues te agradezco mucho tu generosidad. Pero si crees que ofreciéndome trabajo vas a hacer que me olvide que traicionaste a mi hija. Estás muy equivocada, Calixta. ¿Cuántas veces quieres que te diga Marcela que yo no traicioné a Marisa? O sea, simplemente tomé unas decisiones de trabajo con las que ella no estuvo de acuerdo, pero de ahí a traicionarle hay mucha diferencia. Tomaste una decisión de negocios que perjudica sus planes. Te aliaste con el tipo que ha tratado de fastidiar a mi hija desde que llegó a Nueva York. Y eso aquí y en China se llama traición. Bueno, pues es una pena que pienses así, Marcela. ¿Sabes qué? Déjale esto al niño, me despides de él y lo de la propuesta de trabajo sigue en pie. Si te decides, sabes dónde contrabajo. ¿Listo? ¿Ya se hagan el choco y Calixta? Ay, mi amor, tuvo que irse a atender su negocio. Pero Marcela te va a preparar un chocolate. Ay, Marcela, otra vez te bronquaste con ella, ¿verdad? Hazte la prueba, Belinda. Salgamos de dudas de una vez. Goyo, ya te dije que no. ¿Cómo quieres tu espagueti? ¿Con salsa de tomate o salsa blanca? Lo último que tengo es hambre con esta duda atravesada en la cabeza. Pues a mí se me revuelve el estómago solamente de pensar en hacerme. Me da pánico. ¿Pánico? ¿Te da pánico tener un hijo conmigo, Belinda? Ay, Goyo. Mira, siéntate y te traigo de comer, ¿sí? ¿Cómo prefieres tu pasta? ¿Salsa blanca o salsa roja? Muy bien, Gerón. Eso va a tranquilizar al polaco por un rato. Pero no nos confiemos. Hay que ir detrás de la nueva mercancía. Así es que, ¿dónde pidas? Ahí está. ¿En realidad nos quieres ayudar a Tani y a mí? Entonces, sácame de este negocio. Es lo único que quiero. No sé, Gerón. Lo has dicho ya 700 veces. ¿Y? ¿Cómo piensas hacerlo? No. Te confieso que ni yo lo sé, a ciencia cierta. Solo te pido tres cosas. Paciencia, confianza y, sobre todo, que ya para de hacer mis preguntas. Aquí tienes, jefa. Dos expresos bien cargados. Gracias, Yare. Ay, ya va, caramba. ¿Qué no ven que estoy trabajando sola? Venga, tranquila. No te preocupes que ya te estoy buscando a alguien que te ayude. Hoy hablé con una candidata. ¿De veras? ¿Y qué le dijo cuando entró a trabajar? Me mandó a volar. Pero yo estoy segura que va a terminar aceptando. Abrázame fuerte, mi amor. Porque por primera vez en mi vida tengo miedo de verdad. Tal vez es cierto que me estoy volviendo paranoica. Y no sé, veo enemigos por todas partes. Marisa, tú tienes un arma mucho más poderosa que todos esos enemigos reales o imaginarios que dices que tienes. El amor. Ese amor tan grande por tu hijo que te ha servido para enfrentar todas las adversidades. Es por él por quien más temo. Si me lo quitan. No, no, no. Nadie te lo va a quitar, mi amor, porque eso no lo vamos a permitir. Por eso es que no podemos permitirnos más dudas que nos separen. Marisa, tenemos que estar más unidos que nunca para pelear esta batalla. Si lo dices por la escena de celos que te armé por lo de Sara, está bien, me declaro culpable. No solo soy yo, Cris. Víctor va a tratar de usar lo nuestro en mi contra. ¿Y contra eso qué podemos hacer?